Estamos a... 8 semanas de que terminen las clases. 8 semanas. Donde los chicos y las chicas misioneros y misioneras tuvieron el privilegio, hay que decirlo así, de estudiar todos los días porque las escuelas están abiertas. Digo, esto es porque no ocurre en todas las provincias. Y uno entiende lo que es, yo también he sido gremialista, uno entiende lo que es la lucha, lo que obviamente le corresponde, ¿no? Ir por más y progresar y conquistar derechos y frenar cuando te quieren inculcar a lo que no corresponde o te quieren quitar o cercenar un derecho. Hay que estar ahí al pie del cañón defendiendo. Pero hay que hacerlo como lo hacemos los misioneros, desde el respeto, desde el disenso, conversando, charlando, todos somos gente de trabajo y gente de buena fe. Y eso es lo que hemos logrado en esa cultura del diálogo, a veces coincidiendo, a veces no, pero siempre dialogando. El gran ganador es el que estudia. Y esa oportunidad se lo da el gobierno un poco y el gremio mucho y muchísimo los colegas docentes. Ese espíritu emprendedor, ese espíritu de ir para adelante, de que nadie me va a atajar la puerta y yo tenga algún problemita. Yo voy a ir para adelante. Ese es el espíritu del docente misionero. Yo voy a ir para adelante.